Amigos, amigas, mirad qué croquetas os presento hoy. Croquetas de pollo asado que me ha sobrado del otro día y que directamente digo para croquetas la pechuga y aquí estamos, unas croquetas de escándalo con pollo y algo más, eso sí. Pero ese algo más tendrás que descubrirlo viendo el vídeo porque si no ya me contarás. Lo que sí quiero que hagas es que le saques una foto, una vez que tengan las croquetas hechas, le sacas una foto, la subes a Instagram, me etiquetas y yo te digo, ay pues mira qué bien, no sé qué tal, ¿sabes? Dialogamos a través de Instagram. Venga, ahora a ver el vídeo. Tira, yo me quedo comiendo croquetas. Suscríbete al canal de YouTube. No te lo vuelvo a repetir, ¿eh? Si no te suscribes, te vas a perder un montón de cosas. Y ojo, suscríbete y marca recibir todas las notificaciones del canal porque si no, luego YouTube no te las manda, ¿vale? A ver, lo primero que tenemos que hacer es sacar la carne de la pechuga y vamos a procurar que no se vaya ningún hueso detrás. Ya sabéis que la pechuga tiene unos huesitos pequeños, algunos huesitos pequeños con los que sujetan a la carcasa del pollo, que si nos descuidamos podemos tener problemas, pero es muy fácil verlos y no descuidarnos. Por ejemplo, mirad, ¿veis este huesito que tiene aquí? Pues este es con el que tenemos que tener cuidado. Evidentemente, con no echarlo lo tenemos solucionado. No os preocupéis. Vamos a picar la carne. Esta historia, lo que es la picadora de la batidora, yo creo que la tiene todo el mundo en su casa y si no, pues mirad qué fácil es. Si no podéis hacerlo así, a cuchillo. Estoy rallando el huevo porque así ya tengo todo listo y luego no tengo que andar perdiendo tiempo. Bueno, yo he utilizado huevo, perdón, huevo, queso rallado, del que se pone a latinar los canelones o los paguetis, este tipo de cosas, pero si tenéis un trocito de queso en casa lo podéis rallar como estoy haciendo ahora con el huevo y también nos sirve sin ningún problema. Así es que ya sabéis, no es necesario que sea queso de estos de bolsa. Podemos rallar el que más nos guste. Si le ponemos un queso de sabor fuerte, pues tendrá un sabor más fuerte nuestra bechamel y si le ponemos uno más suave, pues tendrá un sabor más suave. Eso es todo lo que tenéis que saber. Bueno, a ver. Ya estamos limpios, limpitos. Venga, ya tengo todo bien preparadito para hacer nuestra masa. La mantequilla que ya se está terminando de fundir. La harina que se la voy a poner ya mismo. No. ¿Eh? Harina, venga. Un poquito de sal. Y empiezo a trabajar la harina, la mantequilla. De todas las más tengo la batidora, la tengo aquí al lado, por si acaso me hiciera falta pasar la batidora. A mí, yo no me corto ni un pego. Hay gente que dice, vaya cocinero que hace esto con la batidora. Y digo, pues vaya cocinero los que no lo utilizan, porque teniendo herramientas en casa para utilizar, lo que no es normal es que no las utilicemos. De todas formas, normalmente, cuando las hago tan cremositas no me suele hacer falta. Me suele hacer más falta cuando le pongo más harina. O cuando le ponía más harina. Vamos a decirlo así, porque yo ya no se la pongo. Bueno, pues aquí me quedo removiendo, removiendo, hasta que la harina se integre perfectamente en la leche. Y si no necesito pasar la batidora, ya no os enseño más hasta dentro de un ratito. Bueno, mirad. Esto ya empieza a espesarse. Y, por supuesto, no tiene ni un solo grumo. No me ha hecho falta meter la batidora. Voy a probar a ver cómo está de sal, porque esto hay que probarlo ahora. Si no, luego ya no se puede rectificar. Un poquito más. Porque hay que tener en cuenta que hoy lo que le vamos a poner no tiene absolutamente nada de sabor. El pollo no aporta sazón. Si fuera jamón, no tendría ningún problema. Pero el pollo no va a aportar sazón a la bechamel. El queso, un poquito. Eso sí, pero poquito. Porque es poco queso. Y queso de poco sabor. Y el huevo cocido, por supuesto, que nada. Esto ya directamente no aporta nada de sabor. Quiero de sabor de sazón. Sazón, ¿eh? El huevo cocido, a mí me encanta en la bechamel. ¡Buah! Me encanta. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es procurar que se mezcle bien absolutamente todo. El huevo, el queso, el pollo, que se mezcle bien con la bechamel y a trabajarla, a trabajarla, ¿eh? Hasta que tengamos una bechamel apta para las croquetas. Como podéis ver, nuestra masa ya se va espesando, pero aún le falta, aún le falta. Fijaros que cuando doy vueltas ya se va quedando un poquito la forma, ya no es tan líquida y va dejando, pues eso. Detalles de que esto empieza ya a cuajarse. Pero bueno, como es una masa a la que le he puesto muy poquita harina, tenemos que seguir trabajándola hasta que esté en su punto exacto. No hay que tener prisa. Si tenemos prisa, vamos a dejar las croquetas mal y luego, ¿qué vamos a tener que hacer? Poco menos que tirarlas. Así es que vamos a tener la paciencia necesaria para hacer nuestra masa y dejarla en su punto. Bueno, ¿veis lo que os decía? Ahora se viene, se viene la masa, se viene detrás del cucharón. Pues ahora ya casi, casi podemos decir que está hecho. Esto, fijaros, ya le cuesta caerse. Empieza ya a estar muy sólido. Y aunque quizás no se aprecie al 100%, si os fijáis bien, digamos que ha mermado bastante. Porque ya una parte del líquido, de la leche, se ha evaporado y nos deja aquí, pues eso, toda la sustancia, la masa bien hechita. Y bueno, lo que os digo, fijaros que le cuesta caer y que cuando intento apartarlo así con la cuchara, pues se viene detrás. Ese es el mejor ejemplo de que la masa ya empieza a estar hecha. tamaño de la croqueta. A ver si es que sale casi hecha, os dais cuenta. Os dais cuenta que cremita. A la harina. Que de esta manera la podemos trabajar bien y no se nos mancha la mano de la masa de la croqueta. De aquí al huevo. Vamos. La pongo así con un poquito de harina. Porque si no, esta masa está tan, 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 tan cremosa que se nos quedaría pegada en la mano. Bueno, también se podría hacer con el pan rallado. Harina, o sea, pan rallado, huevo y pan rallado. Pero bueno. La harina parece como que protege un poquito más la croqueta. Hay otra manera de hacerlo que es también en lugar de hacerlo así podríamos untarnos o pringarnos un poquito las manos con aceite y entonces a partir de ahí podríamos hacer esto. Pero sin la harina, evidentemente. Pero es que, oye, estas cosas tenemos que procurar. hacer las cosas sin mancharnos que es un detalle importante. Siempre se nos va cayendo huevo. Y le damos formita, así. Le damos formita a la croqueta. Esta ya directamente a la sartén. Vamos a freír las últimas. No voy a freír más ahora porque además está tan... La masa está tan tierna que se nos abren casi todas. Es mejor... A ver... Ahí. Dándole la vuelta rápido para que selle. Es mejor que la masa repose más tiempo incluso si la dejamos en la nevera unas horitas mejor que mejor. ¿Eh? Porque fijaros que se hacen a la velocidad del rayo y si nos descuidamos se salen. Que ya sabéis que estáis todo el mundo ¡Eh! ¿Qué hago para que no se salgan las croquetas? Y yo siempre os digo rezar. Porque eso no depende... A ver... Depende de tantas cosas y de ninguna que muchas veces no sabemos ni qué hacer. En este caso pues ya veis tenemos que andar cocinándolas muy deprisa para que no se salgan. Yo directamente dejo de hacer croquetas ahora y vamos a poner aquí en este platito que estaba poniendo yo pues las más bonitas en este platito. ¿Y qué queréis que os diga? Unas croquetas que a ver vamos a abrir esta para que veáis que esto por dentro es una auténtica crema fijaros fijaros es más vamos a hacer la prueba del 7 a vuestra salud. ¡Oh! me da igual que se salgan que se deshagan me da igual exquisitas seguramente se podrán hacer mejor pero yo ya no sé tendré que practicar y practicar hasta conseguirlo. Amigos amigas croquetas de pollo que me sobró del otro día ahí queda eso ahí queda eso y no 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 Gracias.